A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Lucas En el capítulo 7, versículos 36 hacia el 39 Vamos a ver que es lo que nos dice la Palabra de Dios Les voy a estar leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente Una vez más, estoy escogiendo alguna Biblia que en la traducción nos dé palabras que podamos entender mejor Y me encontré esta versión, la Biblia Nueva Traducción Viviente Y considero que tiene una forma muy hermosa para explicarnos y que podamos entender ampliamente la Sagrada Escritura Dice así, Lucas capítulo 7, versículos 36 hacia el 39 Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer Vamos a empezarla Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39 Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad Se enteró de que estaba Jesús comiendo ahí Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús Y ella los secó con sus cabellos No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto Dijo para sí Este hombre, si este hombre fuera profeta Sabría qué tipo de mujer lo está tocando Es una pecadora Hermanos, hermanas Más directamente A los hermanos, a las hermanas Como usted sabe en estos últimos años El Señor me ha enviado muy directamente A predicarle al pueblo que ha creído en Él A los creyentes, a los que ya nos consideramos Hijos de Dios Pueblo del Altísimo El mensaje es para usted y para mí Los que ya hemos creído en Cristo Jesús Le voy a pedir que ponga mucha atención Porque aquí hay una porción de la Sagrada Escritura Y esta se encuentra en el versículo 39 Que dice así Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto Dijo para sí Si este hombre fuera profeta Sabría qué tipo de mujer lo está tocando Es una pecadora Hermano, hermana Una vez más Le digo Este mensaje Es de parte de Dios Para aquellos que ya hemos creído en Cristo Para aquellos que nos consideramos Hijos de Dios Para aquellos que nos consideramos discípulos de Cristo Yo quiero invitarle Porque a este tema le he titulado Lo peligroso que es ante Dios juzgar a los demás Es un tema Bien interesante Es un tema Que debemos nosotros Tomarlo en cuenta Y sabe por qué hermano, hermana Porque muchas veces Podría decir yo El 95% Nosotros pensamos Que no necesitamos ya mucho Para que Lleguemos a la gloria del Señor Sin ningún problema Porque muchas veces Pensamos Que los años que hemos caminado con el Señor Nos dan Cierto respaldo Para que nosotros podamos ser aprobados Para que no tengamos ningún problema Ya sea que muramos Y lleguemos a la presencia de Dios O que el Señor venga a recoger a la iglesia Y que nosotros nos vayamos con Él Déjeme decirle Es en lo que menos pensamos nosotros ¿En qué hermano Rodríguez? En que podemos estar mal En que podemos estar fallando en algo Como que de pronto Hay una cierta autocomplacencia Hay una cierta autocomplacencia Nosotros Como que de pronto Nosotros mismos Nos catalogamos Como personas aptas Para poder ser recibidas En el reino de los cielos Al momento de morir O que si de pronto Llega el Señor por su iglesia Nosotros nos vamos Sin ningún problema Pero déjeme decirle En este caso Le tengo malas noticias Precisamente por eso En estos últimos años Dios me ha enviado No solamente a darle un mensaje A usted hermano, hermana Porque primeramente Me pone el Señor A meditar En ciertas escrituras Y me está hablando De todo lo que nosotros Estamos haciendo Todo lo descuidado que somos Y quiero que sepa Que antes de darle el mensaje a usted En las madrugadas El Señor me tiene por ahí En un sofá Muy cómodo físicamente Pero a que incomodidad Se siente en el alma Cuando estoy leyendo La palabra del Señor Y que el Señor Está hablándome Allá a lo profundo De mi corazón Se siente vergüenza Porque tantos años Caminando con el Señor Y todavía Tenemos esos pensamientos Y lamentablemente También a veces Las acciones Las palabras Entonces El tema en este día es Lo peligroso que es Ante Dios Juzgar A los demás Hermano, hermana Aquí tenemos nosotros Un ejemplo Un ejemplo De alguien Un hombre Dos vidas Con las cuales Se encontró el Señor Esto fue una realidad Esto no fue un cuento Nada más Sino fue una realidad Algo que sucedió En el ministerio De nuestro Señor Y el Señor Le inspiró A Mateo Y a Lucas Para que Dejaran escrito Esta porción De la Sagrada Escritura Y que quedara ahí Esta historia Y hermano, hermana Aquí vamos a encontrar Algo maravilloso Que seguramente Va a ser Una obra preciosa Allá En el corazón De cada uno De nosotros Que le demos oportunidad A la palabra De Dios Que obre Una vez más Le voy a leer Esta porción Que no es muy grande Para que usted Se dé una idea De que se trata Nuestro tema En este día Dice así Uno de los fariseos Invitó a Jesús A cenar Así que Jesús Fue a su casa Y se sentó A comer Yo quisiera Detenerme Un poquito aquí ¿Cuál sería? Oiga bien ¿Cuál sería El propósito De Simón Aquel fariseo Que de pronto Invitó al Señor A su casa? ¿Sería porque Era un hombre Que tenía Dinero? ¿Sería porque Era un hombre Importante Y porque Podía Darle Una atención Especial Al Señor? ¿O sería Porque realmente Se interesaba En las cosas Del reino De Dios Que el Señor Explicaba? El asunto Es Que aquí Nos encontramos En el verso Treinta y seis Que dice Lucas Que dice Lucas Uno de los fariseos Invitó a Jesús A cenar En otras palabras Este hombre Simón Sintió el deseo De invitar Al Señor A su casa Este hombre Simón Sintió el deseo De hacer algo especial Por el Señor Jesús En otras palabras Tuvo la oportunidad De estar en contacto Con el Señor Así como nos sucedió A nosotros Un día A poco Alguien nos detuvo A poco Alguien por medio De alguna amistad Se acercó A nosotros A poco Una necesidad Que tuvimos Nos acercó A la iglesia El asunto Es que de pronto Ya estábamos En contacto Con el Señor Dice aquí Uno de los fariseos Invitó A Jesús A cenar Así que Jesús Fue a su casa Y se sentó A comer Una vez más Pongamos atención A la palabra De Dios Este hombre Tuvo la oportunidad De encontrarse Con el Señor Usted y yo Un día Nos encontramos Con el Señor Y posiblemente Al mirar Esta historia Usted y yo Seamos sinceros Y nos Identifiquemos Con la vida De Simón Y yo le digo Que Lo mejor Que podríamos Hacer Sería Identificarnos Con la vida De Simón Porque No creo Que nos sirviera Tanto Querer Identificarnos Con la vida De aquella mujer De aquella mujer Y no porque Se diga Que aquella mujer Era pecadora Porque ya en este momento Aquella mujer Sentía la presencia De Dios Aquella mujer Sentía el perdón De Dios Aquella mujer Sentía la gracia De Dios En su ser En otras palabras Aunque aquella mujer Es identificada Por Lucas Como pecadora Se Cree Que era una mujer Prostituta Una mujer De mala fama Como dicen por ahí Y como le digo Yo creo que A nosotros Nos conviene Identificarnos Con Simón Y como le digo No porque Se hable de la mujer Que era una pecadora O que podría ser Una prostituta Sino Porque ahí Quien necesitaba más Oiga bien Que se hiciera Una obra En su corazón Era Simón Lamentablemente Simón No lo veía De la misma manera Y es Lo que acabo De decirle Que Yo considero Que un 95% De los cristianos Creemos Sentimos Es más Estamos seguros Que tenemos Ya un 95% De posibilidades De Si morimos Estar con el Señor O si Cristo viene A llevarse a la iglesia Nos vamos Respaldados En ese 95% De posibilidades Que tenemos Sin embargo En lo personal Reconozco Que muchas veces Aún con 43 años Sirviéndole al Señor Pasan muchas cosas Por mi mente Que no son agradables A Dios Y muchas veces Así como En la mente De Simón Así como En el alma De Simón También se mueven Muchas dudas Muchos juicios Muchas Vamos a decir Muchas cosas Que no agradan A Dios Alguien podría decir Hermano Rodríguez Pero usted Con 43 años Déjame decirte Una persona Si verdaderamente Es cristiana Entre más Conoce a Dios Más Se desconoce A sí mismo Entre más Se goza Con el Señor Conociéndolo más Más Se sorprende De sí mismo Quien verdaderamente Es Otro día Te voy a hablar Acerca de eso Pero mira Lo que dice aquí La palabra de Dios Uno de los fariseos Invitó a Jesús A cenar Así que Jesús Fue a su casa Y se sentó A comer Cuando cierta mujer De mala vida Que vivía en la ciudad Se enteró De que Jesús Estaba comiendo Ahí Llevó un hermoso Frasco de alabastro Lleno de un costoso Perfume Llorando Se arrodilló Detrás de él A sus pies Sus lágrimas Cayeron Sobre los pies De Jesús Y ella Lo secó Con sus cabellos No cesaba No cesaba De besarle Los pies Y les ponía Perfume Verso 39 Que es donde Nos vamos A centrar Cuando el fariseo Que lo había Invitado Vio esto Dijo para sí Si este hombre Fuera profeta Sabría Que tipo De mujer Lo está tocando Es una pecadora Hermano Hermana Esta es La pregunta Que Yo encuentro Aquí Para que Invitó Simón Al Señor A su casa Antes de seguir Te preguntaré Está Jesús En tu casa Vive Jesús En tu casa Porque De acuerdo A las sagradas Escrituras Y de acuerdo A la convicción Que el Espíritu Santo Nos da Jesús No está De visita Con nosotros Como Estuvo en aquella Ocasión Con Simón Jesús Vive en nosotros Jesús Mora en nosotros Jesús Ha hecho Su morada En nosotros El domicilio Donde vive Jesús Es aquí En nosotros Entonces No es un invitado Que venga De pronto Y se vaya Nosotros mismos Lo creemos Y lo testificamos Que el vive aquí Y que Por siempre Vivirá Entonces Volviendo Al punto Volviendo A lo que dice La escritura Ahí al verso Treinta y seis Uno de los Fariseos Invitó a Jesús A cenar Así que Jesús Fue a su casa Y se sentó A comer Hubo Comunión Entre Simón Y el Señor Y la pregunta Y la pregunta es ¿Cuál era el propósito De Simón Para tener Comunicación Con Jesús Al grado De que el Señor Estaba Dentro de su casa De que el Señor Había sido Recibido Con honores En su casa Pero La pregunta es ¿Invitó Al Señor Fíjate bien Para criticarlo ¿Invitó Al Señor Para juzgarlo O Invitó Al Señor Fíjate bien Para que fuera Testigo De que el Era una persona Muy conocedora Que podía Conocer A todos Aquellos Que estaban mal En el pueblo O en la ciudad Y a poco Pensaba Que Él le podía Servir mucho Al Señor Para que pudiera Señalarle Todos aquellos Que eran Pecadores En la ciudad Como el Señor Andaba Por donde quiera Y se mezclaba Con los peores Pecadores A poco Simón Cuando lo vio Que andaba El Señor Por ahí Buscando A los pecadores Para que se arrepintieran A poco Dijo Voy A invitar A Jesús Él no conoce Aquí la gente Yo si la conozco Pues le voy A aligerar El trabajo Le voy A señalar Quienes son Los pecadores Para que Él Pueda trabajar Con ellos El asunto Es Que en esa Primera oportunidad Donde se Encontraron Simón Y el Señor Donde estaban En lo privado Entre ellos dos Donde el Señor Estaba comiendo Y Simón Le estaba Sirviendo Los alimentos Donde solamente Ellos se Encontraban De pronto Dice la palabra De Dios Que apareció Una mujer La cual Se puso Detrás Del Señor Y de pronto Yo pensaba Y decía Como está Esto Que dice La palabra De Dios Que el Señor Estaba sentado Comiendo Y de pronto Viene esta mujer Y se pone Detrás de él Pero luego Dice Y empezó A derramar Sus lágrimas Y sus lágrimas Caían En los pies Del Señor Y pensé Por un rato Como está Esto Hasta que Mirando Algunas Imágenes Que Han Pintado Del Señor En esa Oportunidad Vi Una Imagen Donde Está El Señor No es una Mesa de comedor Como la que Nosotros Tenemos Si no es una Parte así Que creo yo Que usaban Los judíos Para sentar A alguien Especial Y estaba Sentado Y posiblemente Andaba Cansado Que se yo El caso Es que Tenía Los pies Hacia atrás Sentado Mirando Hacia donde Estaba Simón Y la mujer Llegó Y miró Los pies Del Señor Que estaban Ahí Y rápido Empezó A llorar Porque no Se sentía Digna De Ponerse Al frente Del Señor El asunto Es este Que Estando Ellos Dos Como que Todo Estaba Muy bien Estando Ellos Dos Como que No había Ningún Problema Hasta que Apareció La pecadora No se si esto Te diga algo Hermano Hermana No se si No te has dado Cuenta Como yo Que si me he dado Cuenta De que Yo tengo Una comunión Con el Señor Muy bonita Y eso es En las madrugadas De la una De la mañana En adelante Y en ese Tiempo Solo Estamos Él y yo Vieras Que bonito Vieras Que comunión Vieras Como Convivimos Tan Hermosamente Lo malo Es Cuando Como en el Caso De Simón Se Aparece Una Pecadora O se Aparece Un Pecador Que Esta Diciendo Hermano Rodríguez Alguien Se le Aparece En la Madrugada Y No Hermano Lo que Quiero Decirte Es Que En la Madrugada Cuando Estoy En esa Comunión Con el Señor Es Glorioso Es Maravilloso Lo malo Es Cuando Ya Empezamos A Movernos En el Día Y Que Ya Tengo Comunicación Con Los Demás Cuantas Veces Me Ha Pasado Lo Mismo Que Le Sucedió A Simón Cuantas Veces He Tenido Delante De Mi A Una Persona La Cual Se Ha Movido Delante De Mi Ha Hablado Ha Accionado Y De Pronto Inmediatamente Yo He Sentido Yo He Pensado Y De Pronto No Voy Buscando En estos Días Voy Buscando Si Hay Alguien Cerca No Comentar Pero Déjame Decirte Siento Que Peco Delante De Dios Porque El Señor Jesús Dice Que Ahora En el Reino De Dios A Donde Hemos Entrado Tú Y Yo El Asunto No Es Hablar Y Condenar Sino Solamente Pensar Y Que Si Solamente Lo Pensamos Ya Pecamos Delante De Dios Luego Vamos A ver Eso Más Adelante El Asunto Es Este Y Es Donde Quiero Que Me Entiendas Como Quiere Darnos El Mensaje El Señor En Este Día Simón Invitó Al Señor A Su Casa Cuando El Señor Llegó A Su Casa El Señor No Lo Criticó El Señor No Lo Juzgó El Señor No Lo Condenó El Señor Entró Y Vio Todo Muy Bonito El Señor Le Mostró Su Mejor Sonrisa A Simón Seguramente Que Se Saludaron Efusivamente Seguramente Que Fue Algo Muy Cordial Muy Bonito El Señor No Le Mostró La Incomodidad De Estar Delante De Un Pecador Ojalá Que Me Entiendas Y Siguió Tratándolo Siguió Hablando Platicando Todo Muy Bonito Hasta El Momento Que Entró La Pecadora Y Digo Yo La Pecadora No Porque A Mi Me Conste O Porque Yo Quiera Condenarla Digo La Pecadora Conforme A Como La Veía Simón Y Esto Me Va A Servir A Mi Para Que Nosotros Nos Identifiquemos Con Los Demás Porque En El Momento Que Nosotros Vemos Vemos A Una Persona Y Le Vemos Sus Fallas En Ese Momento Aquella Persona Es Como La Mujer Pecadora Que De pronto Entró A la Casa De Simón Y El Asunto Es Este Que Simón Estaba Invitando Al Señor Personalmente Individualmente Físicamente Al Mismo Señor Cuando El Señor Andaba Con Nosotros En Esta Tierra Ahora La Única Diferencia Es Que El Señor No Camina Con Nosotros Físicamente Ahora La Única Diferencia Es Que El Señor No Está Presente En Persona Como Estamos Nosotros Pero En Espíritu Si Está En Espíritu Está En Nosotros Mismos En Espíritu Está En Nosotros Mismos Ha Hecho Morada Acá Dentro De Nosotros Así Dice El Apóstol Pablo En La Segunda De Corintios Capítulo Trece Versículo Cinco O Ignoráis Que Cristo Está En Vosotros Esto Está Tremendo Hermano Esto Está Tremendo Hermana Porque Como Te Digo Mientras Que El Señor Llegó A La Casa De Simón Y Convivieron Todo Estaba Muy Bonito Y Sabes Porque Estaba Muy Bonito Porque El Señor No Criticó A Simón Porque El Señor No Juzgó A Simón Porque El Señor No Condenó A Simón Y Yo Te Hago La Pregunta ¿Tú Crees Que Simón Tendría Cosas Que El Señor Podía Criticarle Juzgarle O Condenarle Muchísimas Seguro Que Si Y Lo Hizo No Lo Hizo El Señor Estaba Complacido De Que Simón Lo Hubiera Invitado El Señor Estaba Buscando De Muchas Maneras También Verdad Dedicarle Tiempo Buscar la Forma De Sobrellevarlo De Que Se Sintiera Feliz Porque Se Quería Ganar Su Alma Pero Como Te Digo Había Esa Comunión Tan Bonita Donde No Aparecía Nada Negativo Hasta Que Apareció Aquella Mujer Y Entonces Fue Que Simón La Vio Y Seguramente Se Incomodó Porque Inmediatamente Que Venía Entrando Aquella Mujer Seguramente Que Simón Se Sintió Incómodo Diciendo Dentro Decía Ahí Viene Esa Pecadora En Que Mal Momento Entró En Que Mal Momento Llegó Y Se Apersonó Aquí Ya Echó A Perder La Fiesta Hermano Hermana Mira Lo Teos Invitó A Jesús A Cenar Así Que Jesús Fue A Su Casa Y Se Sentó A Comer Cuando Cierta Mujer De Mala Vida O sea Era Una Mujer Que Había Vivido Una Vida Mal Que Vivía En La Ciudad Se Enteró Que Jesús Estaba Comiendo Ahí Llevó Un Hermoso Frasco De Alabastro Lleno De Un Costoso Perfume Llorando Se Arrodilló Detrás De Él A Sus Pies Sus Lágrimas Cayeron Sobre Los Pies De Jesús Y Ella Lo Secó Con Sus Cabellos No Cesaba De Besarle Los Pies Y Les Ponía Perfume Dice Simón Si Una Profeta Sabría Que Tipo De Mujer Lo Está Tocando Es Una Pecadora Hermano Hermana Que Fácilmente Podemos Nosotros Ver Las Faltas En Otra Persona Cuán Fácilmente Podemos Distraernos En Lo Que Otra Persona Según Nosotros No Está Haciendo Bien Aquí Había Una Comunión Muy Hermosa Entre El Señor Y Simón El Fariseo Todo Estaba En Un Ambiente Muy Bonito Y Es Que Ahí Quien Era El Importante Era El Señor De Manera Que Simón Al Darse Cuenta Cuál Era La Labor De Nuestro Señor Y Al Ver Llegar Aquella Mujer Él Se Hubiera Sentido Como Que Eran De La Misma Ciudad Como Eran Como Como Que Eran De La Misma Vecindad Del Mismo Vecindario De La Misma Comunidad Como Que Eran Dos Almas Necesitadas En Otras Palabras Hacerle Un Lugarcito En Su Casa Total Esa Mujer Nunca Se Había Metido A La Casa De Simón Porque Seguro Que Simón No La Hubiera Dejado Entrar Pero Ahora Se Estaba Adentrando A Su Casa Pero No Por El Sino Por El Señor Y Por Respeto Al Invitado Que Era El Señor Simón Debería Haberle Recibido No Inquietarse Porque El Señor Estaba Ahí Presente Y El Era El Importante En Ese Día El Asunto Es Que Viene Esta Mujer Y Sin Saludar A Simón Porque Si Le Pone Atención A Simón Seguramente Que Le Hace Señas Con Los Ojos O Con De Alguna Manera Le Hace Sentir Que No Es Bienvenida Pero Esta Mujer Solo Puso Su Mirada En Cristo Sabía Que Ahí Estaba El Señor A Quien Ella Necesitaba Y Se Dirigió A La Persona Del Señor Y Como El Señor Estaba De Espaldas Lo Único Que Vio Ahí Fueron Sus Pies Como Le Digo Posiblemente Estaba Sentado Y Con Los Pies De Lado Acuérdese Que En Aquellos Lugares No Usaban Pantalón Usaban Unas Batas De 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 Quanto Amor Tenia Aquella Mujer Por El Señor mire cuantos deseos tenía aquella mujer de encontrarse con el Señor que lo primero que vio fueron sus pies y rápido cayó al piso y empezó a besar los pies del Señor tanta era la gratitud de encontrar al Señor aquella mujer que sus lágrimas brotaban porque su alma estaba emocionada y empezaron a caer las lágrimas sobre los pies del Señor algo que hizo sentir mal aquella mujer como diciendo dentro de sí yo solo quería besarlos ahora ya le mojé los pies ahora lo voy a hacer sentir mal inmediatamente buscó a ver con que secaba sus lágrimas y no encontraba más que vio su pelo cayendo a los lados de los pies del Señor y no encontró más y tomó parte de su pelo y buscó secar los pies del Señor con su pelo y a la misma vez le ungía con aceite un aceite de olor precioso un ungüento precioso un perfume hermoso y hermano, hermana hubo aquello tan maravilloso entre el Señor y aquella mujer que Simón empezó a sentirse separado que empezó a sentir que le estaban ganando escucha bien el primer lugar que estaba él siendo desbancado estaba siendo hecho a un lado por aquella mujer que tremendo y es ahí donde este hombre dice si este hombre fíjate como ya se siente él defraudado ya siente despecho en su corazón y dice si este hombre fuera profeta sabría que tipo de mujer lo está tocando es una pecadora acaso Simón pensaba que el Señor no sabía quien era aquella mujer el Señor sabía quien era aquella mujer el Señor sabía que aquella mujer había vivido una vida en el pecado él no desconocía pero mira que tremendo lo tremendo aquí lo que el Señor nos quiere mostrar es cuán fácilmente nosotros juzgamos a una persona y en este caso no solamente Simón estaba juzgando a una persona no solamente estaba hablando en contra de ella no solamente estaba ultrajando su personalidad su vida privada sino que también estaba haciendo otra cosa muy grave y era que estaba de cierta manera juzgando al Señor estaba expresándose mal del Señor dudando o menospreciando la persona del Señor si este fuera profeta sabría quien es esta mujer es una pecadora porque estaba diciendo este no es profeta yo sé quien es esa mujer y el no lo sabe que tremendo te pones a pensar hermano te pones a pensar hermana en estas madrugadas pasadas como me habló el Señor y me dijo hijo mira esta historia descubre lo que sucedió en la casa de Simón el fariseo y me dijo el Señor en estas madrugadas a ti no te ha pasado algo similar a ti no te ha sucedido algo así como le sucedió a Simón y sabes que cuando el Señor nos habla y que nosotros lo escuchamos porque hay muchos que no sienten que les habla el Señor leen la Biblia y la leen como una historia pero esta es una realidad y a mi me decían estas madrugadas el Señor ves lo que sucedió en la casa de Simón ves que Simón de pronto menospreció aquella mujer la condenó la juzgó y se sintió como que él estaba bien y ella estaba mal y me dijo el Señor cuantas veces ustedes los cristianos han mirado a alguien y han sentido que esa persona no es digna han sentido que esa persona está en un nivel espiritual muy bajo y me dice el Señor cada vez que ustedes sienten eso están en la misma posición de Simón el fariseo y me dice el Señor date cuenta que fácilmente ustedes se ponen en lugar de Dios y déjame decirte han sido momentos muy terribles donde yo le he dicho Señor tienes toda la razón porque de pronto veo alguien que está haciendo algo y a poco de pronto acá en mi mente empiezo a decir que este no se da cuenta lo que está haciendo este no tiene temor de Dios este no sabe lo que está haciendo este está mal delante de Dios y me dice el Señor y cada vez que tú veas que el otro está mal es porque tú te estás descubriendo como que estás mejor y hermano hermana eso duele allá adentro duele allá adentro cuando realmente tienes la obra de Dios en tu corazón cuando no sientes nada y que sigues viendo los errores en los demás es porque no hay obra de Dios en el corazón no existe más que una vida religiosa lo mismo que estaba en el corazón de Simón el fariseo yo quisiera en estos momentos leer lo que dice la palabra de Dios pero leerle toda esa parte toda esa parte completa para que podamos gozarnos plenamente en lo que dice la palabra de Dios yo solamente quiero decirte que es hermoso cuando obra el Señor cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón es maravilloso se siente algo especial dice así te voy a leer toda esta porción en la biblia nueva traducción viviente es la que estoy leyendo y dice aquí uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría que tipo de mujer lo está tocando es una pecadora entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo mira que tremendo por eso te digo que Dios entre más le conocemos más nos habla de lo que estamos haciendo mal y alguien podría decir hermano Rodríguez si ya tenemos 10 años o 15 años o 20 años en los caminos del Señor todavía tenemos muchas cosas que nos puede juzgar el Señor que nos puede descubrir el Señor que estamos haciendo mal una vez más te digo cuando más se conoce al Señor más descubrimos nuestras faltas en nosotros y es cuando más debemos humillarnos y es cuando más debemos quebrantarnos y es cuando más debemos buscar al Señor en humillación aquí tenemos el ejemplo de estas dos personas simplemente para empezar esta porción de la escritura el que tradujo esta Biblia puso una inscripción en letra negra ahí arriba y en la inscripción dice una mujer pecadora unge a Jesús y como que a veces me cuesta entender eso antes de empezar a leer el verso 36 aparece una inscripción en letra negra que dice una mujer pecadora unge a Jesús se oye raro como una mujer pecadora unge a Jesús y yo haría una pregunta en estos momentos que desearíamos ser un Simón el fariseo que él se sentía bien que él no tenía una mala fama como aquella mujer o quisiéramos ser una mujer pecadora pero que tiene la oportunidad de acercarse a Jesús y lo unge con perfume lo besa lo acaricia y el Señor se deja acercar de aquella pecadora y se deja acariciar y se deja ungir con perfume y te digo todo esto porque mira lo que dice más adelante verso 39 cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta mira cómo habló mal del mismo señor sabría qué tipo de mujer lo está tocando y termina esta biblia diciendo con signos de admiración para que resalte es una pecadora verso 40 mira qué tremendo entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo porque aquí dice que el fariseo dijo para sí lo pensó allá adentro si este hombre fuera profeta sin abrir la boca sin hablar lo pensó si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer está acariciándolo y ungiendolo es una pecadora no se da cuenta y me llama la atención lo que dice el verso 40 entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo que Dios respondiera a nuestros pensamientos cada vez que nosotros cometemos un juicio contra alguien que glorioso sería que al estar pensando mal de una persona comenzáramos a escuchar la voz del Señor contestando a nuestros pensamientos porque aquí dice entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y esto dijo el Señor Simón tengo algo que decirte adelante maestro respondió Simón verso 41 entonces Jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a otra sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda Simón ¿Quién crees que lo amó más? es decir a la que le había prestado 500 piezas de plata o lo amó más la persona a la que le había prestado 50 piezas de plata y que ambas les había perdonado Simón contestó señor supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto le dijo Jesús luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón o sea platicando con Simón hablándole de la historia de aquel hombre rico que perdonó la deuda a dos personas a uno una deuda muy grande y al otro una deuda muy pequeña y que le dijo el señor Simón conforme a esta historia cual de los dos deudores cual de los dos que le debían una deuda a aquel hombre rico será el que debe de amarle más al que le perdonó muchos mucho dinero o al que le perdonó poco dinero y el dijo pues seguro que aquel que le perdonó más y el verso 44 dice luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón en otras palabras estaba hablando con Simón y luego desvió su mirada hacia la mujer como para señalarle a Simón para que viera a la mujer para que pensara en la mujer y le dijo el Señor mira a esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa ay Dios no me ofreciste agua para lavarme del polvo de los pies pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos quiere decir que el Señor venía predicando venía de lejos venía cansado y Simón le ofreció algo muy bueno Señor pasa descansa come y le dio comida lo sentó a que descansara pero esta mujer hizo algo más todavía mira lo que dice en el verso 45 Simón tú no me saludaste con un beso pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí quien es este que aún perdona pecados y Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz hermano hermana encontramos aquí a un hombre que tuvo un encuentro con el Señor como tú y yo lo tuvimos tuvo una relación con el Señor estaba teniendo una relación con el Señor como tú y yo la tenemos a cada día y mientras que estaban ellos dos comunicándose no había ningún problema porque tú y yo no le vamos a criticar nada al Señor no le vamos a juzgar nada al Señor no podemos competir contra el Señor pero nada más apareció aquella mujer inmediatamente brotó lo que realmente había en el corazón de Simón solo había religiosidad no había una obra del Espíritu Santo el hecho que Simón recibiera al Señor y lo atendiera a poco era para que se diera cuenta que él estaba recibiéndolo y que de cierta manera él era diferente a los demás pero Simón estaba tan necesitado como aquella mujer pecadora sin embargo viene el Señor convive con Simón y como te digo todo se veía muy bonito hasta que apareció aquella mujer y rápidamente Simón se sintió mal con la llegada de aquella mujer y que el Señor estuviera atendiendo aquella mujer y dijo si este fuera profeta sabría quien es la mujer que está delante de él y que lo está tocando es una pecadora como te digo él sentía que aquella mujer era muy pecadora por supuesto mucho más que él él no se sentía tan pecador como aquella mujer él se sentía en un nivel más elevado y lo más tremendo es que estaban delante del Señor y lo que el Señor me dice a mí que vivíamos mejor antes que ahora como que no estamos bien ahora en el camino de Dios no es que antes no estaba el Señor en nuestra casa y podíamos criticar y juzgar y condenar y hasta matar porque éramos servientes de Satanás porque éramos siervos de Satanás y Satanás podía hacer lo que quisiera con nosotros pero ahora el Señor mora en nuestra vida ahora el Señor es el de la casa la persona principal en esta casa que somos nosotros y te decía antes estábamos mejor porque el Señor sabía que nosotros dependíamos 100% de Satanás y que se esperaba de alguien como tú y como yo que estábamos en las manos de Satanás se podía esperar lo peor sin embargo ahora estamos con él y si estando con él actuamos de la misma manera que Simón criticando y juzgando a alguien entonces estamos haciendo las dos cosas en primer lugar no respetamos al Señor estamos condenando a los demás criticando a los demás juzgando a los demás en eso nosotros aunque no lo decimos pero con nuestras acciones estamos demostrando que nosotros si somos santos y que esas personas son pecadoras que nosotros si tenemos mucho conocimiento de Dios y ellos no y así como Simón que dijo si este fuera profeta sabría quien es esta mujer así nosotros sabiendo que Cristo mora en nosotros sabiendo que Cristo se mueve con nosotros todo el tiempo y de pronto delante del Señor nosotros criticamos juzgamos y hasta condenamos a alguien ahora déjame decirte porque hay personas que en este momento ya se están escondiendo por ahí entre lo que se está diciendo no es malo hablar la verdad en contra del pecado no es malo decirle a una persona que está en pecado y que supuestamente conoce a Dios y decirle que se aparte porque muchas veces cuando hablamos de estos temas ahí se esconden los que se hacen pasar por cristianos pero son unos pecadores ahí se esconden dicen ya ves que no es bueno juzgar por eso es que tú tienes que entenderme no podemos hablar en contra del pecado debemos hablar en contra del pecado con mucho respeto sin tomarnos el lugar de Dios pero si hacerle ver a una persona que está en pecado hay que ver la diferencia yo creo que la próxima voy a hablar acerca de ese punto pero hoy estoy hablando de lo que el Señor me ha mostrado que nosotros como cristianos muchas veces tomamos el lugar que tomó Simón el fariseo ¿por qué? porque de pronto entre tanto que estaban solo él y el Señor era algo muy bonito una relación muy bonita pero cuando apareció aquella mujer inmediatamente Simón se midió con ella y la vio muy abajo y rápido pensó ¿verdad? esta mujer pecadora ya vino a interferir aquí y el Señor como la atendía como se dejaba que lo atendiera entonces Simón se expresó mal aún en contra del Señor y lo criticó y lo juzgó si este supiera quién es esa mujer es una pecadora ya hizo dos cosas juzgó aquella mujer que no era él nadie para juzgarla y criticó y juzgó al Señor por eso el Señor le mostró que él sabía lo que era aquella mujer él sabía que era una mujer que tenía pecados muy grandes que por eso es que se mostraba de aquella manera porque le había perdonado muchos pecados porque venía buscando que el Señor le perdonara y todo eso se le iba a perdonar por la forma como se estaba acercando y al no acercarse de la misma manera Simón era que no le importaba que le perdonara porque inclusive él no sentía que tenía mucho que le perdonaran y eso es lo que el Señor le descubrió hermano hermana como nos sentimos hoy no te digo como te sientes como nos sentimos hoy tendremos muy poquito que nos pueda perdonar el Señor o tendremos mucho que piensas tú yo te voy a decir el Señor me ha hablado de una manera tremenda en estos días con estos temas y solamente te voy a leer algo más y ahí nos vamos a detener mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7 del verso 1 hacia el 5 y aquí en el capítulo 7 ahí el Señor desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 completos son capítulo 5 capítulo 6 y capítulo 7 tres capítulos que forman lo que se conoce como el sermón de la montaña donde el Señor habla de cómo se debe vivir en nuestra nueva vida y mira lo que dice el Señor para todos aquellos que hemos creído en Cristo y que hemos entrado al reino espiritual de Cristo dice así Mateo capítulo 7 versículos 1 al 5 en la Biblia nueva traducción viviente comienza diciendo no juzgar a los demás no juzguen a los demás y no serán juzgados pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo como puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en el propio ojo tuyo hipócrita primero quita el tronco de tu ojo después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo y dice acá algo que seguramente nos va a llamar la atención mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 versículos 1 hacia el 4 Romanos capítulo 14 versículos 1 al 4 y esta es una norma de vida cristiana lo que vamos a leer ahora dice aquí reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él verso 2 por ejemplo hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras pues bien el que come de todo no debe menospreciar al que no al que come ciertas cosas y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo pues Dios lo ha aceptado mira lo que dice el verso 4 aquí esto siempre me ha tocado tremendamente quien eres tú para criticar al servidor de otro esto está diciendo el Señor quien eres tú para criticarme a mi siervo estamos hablando entre cristianos y si de pronto yo estoy criticando y juzgando y condenando a un hermano porque ciertas cosas no las hace bien todavía o comete errores porque a poco tiene poco tiempo a poco porque estaba en otra iglesia que no tenían un orden muy serio en las cosas de Dios comete muchos errores y de pronto yo le estoy criticando juzgando y condenando y el Señor me dice en el verso 4 quien eres tú para criticar a mi servidor si queda bien o queda mal es asunto de su propio amo no te fijes en el yo estoy tratando con el si queda bien o queda mal yo estoy pendiente de el porque te pones tú a tomar el lugar que yo debo tomar luego dice al final pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien en otras palabras nosotros ya con estas tres enseñanzas lo que vimos en Lucas capítulo 7 lo que vimos en Mateo capítulo 7 y lo que vemos ahora en Romanos capítulo 14 nosotros solamente debemos tener esa buena relación con el Señor y cuando llegue de pronto alguien como llegó a la casa de Simón el fariseo aquella mujer que él consideró que era pecadora hay que ver de qué manera le ayudamos si nosotros nos sentimos en un nivel superior en lo espiritual y vemos que aquella persona llega la manera más correcta de conducirnos es ayudar a aquella persona a que se supere en lo espiritual y si nosotros realmente somos espirituales para que esté al nivel de nosotros y pueda conocer mejor al Señor y el rebaño crezca la obra de Dios expanda como debe de ser porque de otra manera solamente servimos para estorbar en la obra de Dios eso ya te lo digo entre tuyo eso no te lo dice el Señor te lo digo entre tuyo que si nosotros no tomamos las cosas como nos enseña la palabra de Dios lo único que vamos a hacer es ir estorbando en la obra de Dios y creyendo que estamos bien y vamos a terminar mal pero hermanos hermanas el tiempo ya se nos fue que no 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 no